El café de laboratorio está más cerca de nuestras mesas de lo que podríamos imaginar. Científicos finlandeses han producido con éxito células de café en un bioreactor mediante agricultura celular. Así creen que con esta innovación se puede ayudar a que la producción de café sea más sostenible. Con una demanda creciente y numerosos desafíos de sostenibilidad relacionados con la agricultura cafetera tradicional, existe una necesidad urgente de formas alternativas de producir café. Debido a la alta demanda de este producto, se requiere más superficie para producir suficientes granos, lo que conduce a la deforestación, particularmente en áreas sensibles de la selva tropical. Para paliar este problema, el Instituto Finlandés de Investigación Técnica VTT está desarrollando la producción de café a través de células vegetales. Tras analizar los resultados, el instituto ha asegurado que los primeros lotes huelen y saben a café convencional. Eso sí, por el momento el material producido representa un alimento experimental y requeriría la aprobación regulatoria. Desde el Instituto Finlandés se dan un margen de cuatro años para aumentar la producción y contar con dicha aprobación.